Ok, entonces ahora almaceno. ¿Queréis que resenemos al almacén? Ah, solo hay demo del almacén. Te enamoras capaz. Yo lo sé. A las de esta mejor la demo. Este hombre todavía no lo he dicho en la historia. Ni a Cino tampoco. A mí a las cienes de los que no me gustan, ¿eh? Visualmente, digo. No es más. Madre mía. Me lo he hecho de hoy en el lado. A la cn es que yo iba a tirar por él, tío. Cuando lo vi. Pero es que venía a Julina después. No podía hacer eso. No podía. Julina era prioridad. Qué buena voz tiene Cino, ¿eh? Qué maravilla era la cien, ¿eh? A la cien algún día será el mío. Todo lo que tengo que hacer es encontrar el link más lejos. Llegar con los factores causales y todo lo demás tendrá que resolverse. Qué similar. Qué cosa potente es. Que cosa potente es. Qué cosa potente es. Esencialmente, más tiempo en la contemplación, menos tiempo en la ejecución. Simple, ¿no es? No realmente. Sabía que no deberíamos habernos llevado esto con vosotros. Pensaba que mi respuesta era bastante engrosante. Boss, esto es buen vino. Tengo lo mismo, por favor. Madre mía. Alacen tiene uno de los equipos más rotos. ¿Con quién va Alacen? Habla de que no tiene que pelear, pero es de los mejores DPS. O sea, XB, o sea. ¿Qué equipo es el que tendría Alacen? Alacen está a nivel de Nobillet y Alecino como personaje a la hora de jugar. ¿En serio? Alacen ya o ya official, no sé. Alacen y caben mis padres. Me encantan Alacen. Es de los que más me gustan, ¿eh? Físicamente hablando, visualmente. Shazongli, Alacen. Ahí están, ahí están. Nobillet supera. ¿Nobillet? Tengo que verlo la historia. Para que me convenza. Lo digo en serio. Ahora mismo visualmente no me hace mucha gracia, pero luego con la voz de Levi, con la voz de Levi y modo Jesucristo, seguramente me convenza. Seguramente. Yo soy muy fácil de convencer cuando no existe.